El presidente Daniel Ortega y su gobierno están perfectamente claros de lo que tienen que hacer en mayo como son las reformas electorales. De no hacerlo podría haber un caos y la situación del país es completamente insostenible, dijo el analista en temas electorales Juan Velásquez. Ya la situación del país es completamente insostenible, la crisis financiera del Estado y del gobierno nicaragüense es completamente insostenible y esta eventualidad política que puede surgir inmediatamente después de mayo es peligroso, más peligroso aún para la economía que no recupera en tres años consecutivos, para el turismo que no recupera en tres años consecutivos y está completamente desplomado, 60.000 empleos, 115 millones de dólares en 2020, cuando en 2017 entraron más de 800 millones de dólares. Entonces, la imagen del gobierno del presidente Ortega en mayo tiene que ser clara y en coincidencia con las necesidades políticas de la nación. La Organización de Estados Americanos se lo ha puesto a él como una oportunidad clara, fehaciente y verdadera de que es lo más conveniente para la patria, para el país, para la nación, para la economía, para el pueblo nicaragüense, de que tiene que hacer reformas electorales, tiene que permitir el regreso del exilio nicaragüense, la libertad de los presos políticos, la libertad de asociación, la libertad de manifestación pública. Velázquez agrega que en el país ha nacido una fiebre electoral. En las declaraciones, hace unos 10, 15 días, de personas que desean aspirar en coincidencia con el artículo 53 de la constitución política nicaragüense, que declara claramente que los nicaragüenses tenemos derecho a elegir y ser electos. Y en ese sentido han surgido nombres, como el de doña Cristiana Chamorro Barrio, de excelentísima trayectoria, otras personas también. Noticias 12, Darlene Tellez